Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo y traemos más cositas de Fate para que luego os quejéis. Esta mañana hemos visto la historia de Ryder, de Medusa, pero pensaba que se adentraría, que profundizaría en la historia, en la leyenda de esta criatura mitológica. Pero hemos aprendido muchas cosas, sabemos que Fate es un auténtico telenovelón y también me habéis recomendado que viera un vídeo mitológico sobre el origen de Ryder, de Fate Stay Night. Así que si nos parece mal, vamos a verlo juntos y comentarlo, por supuesto. Así que nos ponemos los cascos, cambiamos la escena y le vamos a dar al play. Vamos allá. La franquicia Fate es probablemente uno de los más populares animes de la época actual, poseyendo múltiples series con fantástica animación y tantos personajes que sería necesario una completa enciclopedia para exponerlos a todos. Pero todo este imperio comenzó con una sencilla novela visual, la cual traía un simple y particular escenario. Siete magos debían reunirse en una ciudad en Japón y participar en un peligroso ritual, en el cual invocarían a siete héroes mitológicos del pasado y se confrontarían en una lucha a muerte, donde el último mago y héroe con vida invocarán un objeto cuasi divino al que llaman santo grial, el cual les concederá un deseo. Me habéis dicho que este santo grial no tiene nada que ver con el del rey Arturo, que no tiene nada que ver con el cristianismo, que no tiene nada que ver con la reliquia. También me habéis comentado que empezó esta historia, empezó este título, esto de Fate, con un shohen, que es un manga, un anime con combates. Y claro, si al principio eran siete tíos que tenían a siete personajes para darse, encontrar el santo grial y que les concediera un deseo, pues entonces sí que entiendo bastante, ¿sí? Un perfecto escenario que brinda de muchas posibilidades, además de diferentes ángulos y motivaciones para los distintos participantes de esta guerra secreta. Y como comprenderán, esta se volvió naturalmente una de mis series preferidas cuando me encontraba estudiando allá en 2006 con la primera adaptación de la novela. Después de todo, la serie mezclaba magia y mitología en una época actual, que no hay para querer. Y si me lo preguntan a mí, la serie alcanzaría su cúspide con la precuela Fate Zero. Pero si bien Fate Zero es superior en todos los aspectos, aún así hay un personaje de State Knight que me gustaría hacer un análisis profundo y exponer toda la creatividad que tuvieron los escritores al crear esta colorida versión del mito de Medusa. Así que, acompáñenme nuevamente a Origen Mitológico, donde nos embarcaremos al universo Fate. Es que esto es lo que me gusta, porque es que Medusa Rider llama muchísimo la atención por la estética. O sea, es que me encanta no solamente su pelo, su rostro, su vestido, sino que tiene tantísimo detalle. Y es eso, el de las cadenas, como que ella, digamos que fue un poco despreciada, humillada y sacrificada por Perseo, después de haber sido, bueno, pues, haber sido... Si nos ponemos con las fuentes posteriores, después de haber sido violada por Posidón, porque ahora sabéis que Medusa, los clásicos, los antiguos, hablan de que era una criatura horrible como sus hermanas Eureale y Esteno, lo único que ella era mortal. Y para los autores más contemporáneos, más posteriores, digamos que la versión del mito se cambió, se modificó y aparecía como una joven muy hermosa que Poseidón se enamoró de ella y la violó en el templo de Atenea. Y Atenea la castigó convirtiéndola en un ser monstruoso que parece ser que tuvo ayuda de otras diosas porque envidiaban su belleza. Fue transformada en un monstruo y acabó, pues, yéndose a un lugar muy, muy, muy lejano para después ser asesinada por Perseo con el apoyo de dioses como Hermes y Atenea. Ahora se está revisando, se está analizando de nuevo el mito y hay algunos mitólogos que dicen, que hacen referencia a que realmente Atenea intentó salvarla, intentó ayudarla. Pero lo que tenéis que tener claro es que las gorgonas eran unos seres monstruosos, eran unos seres primigenios que estaban muy unidos a la tierra y también tenían elementos de protección. Porque no vamos a olvidar que la égida llevaba la cabeza de Gorgona como un elemento de protección. Que para estas cosas hay que leer a Homero, hay que leer a Hési Odo y también hay que leer a autores como Ovidio, Virgilio y demás. Bueno, vayamos allá. Vamos a continuar. Bueno, menciono a estos autores porque son los super megaclásicos. Y están bien. O sea, por ejemplo, Apolodoro te mete una retaila de nombres de flipar, pero la biblioteca de Apolodoro también está muy, muy, muy bien. Si te quieres adentrar en el mundo de la mitología, ya tienes conocimientos previos. Como ya expliqué, en la original serie de FED Stay the Night, siete magos deben invocar a siete héroes legendarios del pasado, tomando roles de Master y Servant. Pero, debido a ciertos entreveros demasiado complicados para explicar ahora mismo, el ritual también permite invocar a espíritus vengativos. Y por lo tanto, durante la Quinta Guerra del Santo Grial, la familia Mato invocaría a Medusa bajo el título de Rider. Verán, en la Guerra de Fate, cada Servant es invocado bajo una clasificación diferente. Saber, Lancer, Rider, Caster, Archer, Berserker y Assassin. Cada clase posee sus fortalezas y debilidades. La clase Rider, como su nombre implica, alcanza su máximo poder cuando invoca su montura, siendo la única clase que puede montar sobre bestias místicas. El papel de Rider en esta Guerra Secreta fue bastante secundario durante la mayor parte de la historia, lo cual sorprende bastante cuando finalmente le dan una porción enorme de protagonismo, y nos damos cuenta de que, en realidad, es un Servant sumamente poderoso. Las distintas habilidades y capacidades que posee gracias a su trasfondo mitológico la vuelven esencialmente muy versátil y peligrosa, porque, en el universo de Fate, existe cierta correlación entre el nivel de poder del Servant con respecto a la fama del mito. Y, por supuesto, los escritores de Fate siempre se toman ciertas libertades con el trasfondo del personaje, a veces agregando u omitiendo ciertos aspectos de la leyenda. Por lo que, en orden para poder apreciar a esta peculiar versión de Medusa, debemos estudiar el trasfondo presentado en Fate. Y, por cierto, solo tomaré la información brindada en la novela original, porque deseo terminar este video para hoy. Su trasfondo... O sea, que tiene muchas cosas. Interesante, porque además, si tenemos que pensar en mitos, creo que uno de los más famosos, y que conoce todo el mundo, es el de Pedusa, y que han sacado juegos, y que han sacado mil historias y mil adaptaciones. La presenta como una bestia femenina mitad humana mitad divina, que puede petrificar todo lo que ve. Un demonio que a menudo se representa en forma de serpiente. Originalmente, ella y sus dos hermanas, Esteno y Eureale, eran humanas, de una belleza que rivalizaba con la de las diosas. Es por esto que terminaron siendo amadas por el dios del mar Poseidón. Y debido a ello, se ganaron el odio de la esposa del dios, a la vez que el odio de la diosa guerrera Atenea. Hay que decir que muchas veces hacen a la mujer de Poseidón, a la consorte de Poseidón, anfítitre. Una de las Nereidas. Las Nereidas más famosas, más conocidas, las hijas de Nereo, eran las 50 Nereidas. Las dos famosas fueron Tétis, la madre de Aquiles, y anfítitre. Pero hay algunos autores que sí que la hacen esposa de Poseidón y hay otros que no, ¿vale? Quien las transformó a las tres en unos demonios llamadas corgonas por celos de sus hermosos cabellos. Las tres se recluirían en un templo donde la luz no llega, ubicado en una isla sin forma cerca de la isla donde crecían las manzanas doradas. Esa vinculación, por ejemplo, de las gorgonas con el jardín de las espérides, el de las manzanas doradas, que fue uno de los trabajos que tuvo que cumplir Heracles, sí es cierto que, por ejemplo, las gorgonas, las tres gorgonas, eran hermanas de las rayas, las de un solo ojo y un solo diente. También eran hermanas del dragón, de la serpiente, del jardín de las espérides. Y todas ellas eran hijos de Forcis, el viejo del mar, el anciano del mar y de Ceto, que era una criatura monstruosa y que estos dos eran dos de los cinco hijos de Ponto, la personificación del mar, del océano con Gea, la madre tierra. Sabéis que Gea engendró ella solita a Urano, a Ponto y a las montañas. Y se explica que no atacaban a humanos sin razón. De las tres, Medusa era la única quien era mortal, lo cual permitiría al héroe Perseo matarla y decapitarla, contándose que el caballo blanco alado Pegaso brotó de la sangre derramada de su cuello, siendo el resultado de sus amoríos con el dios del mar. Todo esto es muy interesante, ya que si se molestaron en ver mi análisis sobre las muchas caras que ha poseído la leyenda de Medusa, podemos notar qué versiones del mito están utilizando aquí. Por ejemplo, como no existe ninguna mención a un amor forzado, y créanme la serie Fate no tendría ningún problema en remarcar un dato como este con todo lujo de detalle, parece insinuar que están tomando la versión más antigua del mito de Medusa, donde establecen a esta y Poseidón como amantes. La diferencia aquí radica que el dios del mar mantenía a las tres como sus concubinas, no existiendo ninguna versión del mito donde coloquen a las tres en esta posición, solo a Medusa. A la vez, vemos que Fate utilizó también la versión del poeta Ovidio, donde Atenea, celosa por los hermosos cabellos de Medusa, la transforma en un monstruo de cabellos de serpiente, solo que aquí, nuevamente, extienden los celos también a las hermanas. Creo que los creadores de Fate buscaron crear una versión del mito donde se explique fácilmente por qué las hermanas también fueron transformadas. Hey, hola a todos, pequeño agregado a último momento. Sé que dije que no iba a mencionar nada más allá de la novela original, pero supongo que es necesario aclarar que tras esta novela, los creadores decidieron que fuese solo Medusa quien se transformaría en Gorgona. Supongo que se repitieron de toda esta idea del que las tres sufran del mismo destino. No mencionaré nada más de lo nuevo que hicieron con el trasfondo de Medusa tras Fairestead Night, porque de todas formas no afecta a la historia original, así que por favor fans hardcore de Fate, no se vuelvan locos con este video. A ver, el tema es que al principio era un bicho feo y después acabó siendo una chica bonita y transformándose en un bicho con cabello de serpientes con colmillos de jabalí. ¿Qué detalles más fuertes? Por ejemplo, Homero varias veces en la Ilíada menciona la ejida de Zeus que había sido forjada por el mismísimo Hefesto y que llevaba la cabeza de Medusa como protección y que se lo dejaba a Atenea. E interesantes caen en el factor de que no atacaban a humanos sin razón, insinuando que eran monstruos incomprendidos. Es más, el trasfondo aclara que Medusa terminó volviéndose un antihéroe debido a pensamientos oscuros, presumiblemente por un odio surgido a causa de la vida injusta que le tocó, algo que resuena con su invocadora Sakura Amato. Verán, invocaciones a la serie Fate normalmente se realizan con un objeto que le perteneció al héroe del pasado, de esta forma pueden invocar a un héroe específico. Pero si no se utiliza un catalizador, el ritual invocará al lente que más se asemeje a ti en personalidad. Y dado a la horrenda vida de Sakura Amato, como que sí, esto confirma que Medusa es un monstruo creado por las injusticias de los dioses griegos, siendo por esta misma razón que si bien ella no le desea mal alguno a nadie, su razón para responder al llamado del Santo Grial no fue para pedir ningún deseo, sino para proteger a Sakura, tratando de evitar en algún sentido que esta chica inocente sufra como ella lo hizo. Por lo que Ryder en esencia es un alma gentil, pero su cruel experiencia ha teñido su alma, mostrándose fría y aislada, dispuesta a matar a quien sea para proteger a Sakura. Creo que todo esto permite comprender por qué el diseño escogido se ve tan oscuro y en cierta medida triste. Pero antes de analizar el diseño, lo que en verdad encuentro curioso del trasfondo escogido por Fate es que mencionan que Ryder se clasifica más como un espíritu divino que como un espíritu heroico, siendo clasificada como semi-divina, e incluso mencionándose que la gran variedad de habilidades que posee son rastros de cuando fue tratada como una diosa. Si bien esto no forma parte de los mitos griegos, hay quienes sostienen una posible conexión entre la figura de Medusa con una antigua diosa olvidada del pasado, una figura matriarcal que ha sido personificada en múltiples maneras a lo largo de la historia. Fate probablemente tomó esta teoría y la hizo canónica con su medusa. Y no lo digo solo por estas menciones de que Ryder alguna vez fue divina. Sus ojos de gorgona... A ver, el tema de las serpientes es un elemento muy importante, ya lo sabéis. Y lo que aparece, la protagonista, la figura, se encontraron varias, que es la diosa de las serpientes, que podría ser una sacerdotisa también, que estaba hecha como de loza vidriada y se encontró en nosos y pertenece al arte minoico. Y al principio se tiende eso a pensar en estas figuras vinculadas a la vida, a la muerte, a la fertilidad y evidentemente hay una adaptación, hay una transformación. A medida que va cambiando la sociedad, a medida que van transformándose esa vida cotidiana, esos intereses y esas necesidades, pues evidentemente las creencias también se van remodificando, se van readaptando. Lo que pasa es que es muy importante las serpientes porque no dejan de ser animales que están vinculados a la resurrección. ¿Por qué? Por ese cambio de la piel. Están también vinculados a la vida. Lo tenemos vinculados a la muerte. ¿Por qué, por ejemplo, en nuestras farmacias todavía se ven las serpientes? Porque están enlazadas con Asclepio, el hijo de Apolo, que es una divinidad totalmente vinculada a la medicina, igual que sus descendientes. Así que es que la serpiente la vemos como algo negativo, vemos un animal como algo malo, como algo terrible, pero la realidad es otra. A ver, lo de Cibeles. Tenemos Cibeles que sería como Rea, en la mitología griega. Y a ver, es que es un tema bastante complejo el de Cibeles, porque también es una divinidad relacionada con la vida, con la fertilidad, que muchas veces se puede comparar con Rea. Que Rea es hija a su vez de Gea, la madre tierra. Todas son madre tierra. ¿Por qué? Porque están vinculadas a la fecundidad, a la fertilidad, a la vida, al ciclo de la vida. Que luego eso lo heredan Perséfone y Deméter. Bueno, pues aquí es que me está metiendo muchas cosas, está sintetizando muchas cosas, que la verdad que da lugar a que podamos estudiar un poco más y que investiguemos un poco más, porque estoy tirando de memoria y muchas veces la memoria se oxida y fallan cositas. Por eso tampoco me quiero yo meter en un berenjenal. Pero tenemos, por un lado, la diosa de las serpientes. Tenemos a Cibeles que están todas vinculadas a una diosa madre, una diosa de la vida, una diosa de la fertilidad. Y esa diosa se va, o sea, ese mito, ese pensamiento, esa creencia va pasando de tener una diosa madre para que, oye, para que traiga unas buenas cosechas, para que tenga hijos, para mil cosas. Y luego dice, pues mira, vamos a meter en este escenario, vamos a meter más personajes que se complementen con ella y que también sean opuestos. Y de ahí, pues empiezan a nacer más divinidades, más seres monstruosos, más seres celestiales y demás. En el caso de, por ejemplo, Medusa, no es una criatura celeste. Estén tratando de insinuar que esta Medusa haya sido alguna vez la propia Kivele, sino que en algún momento fue una diosa materna terrenal similar a esta que cayó en Desgracia. Aunque al mismo tiempo, también mencionan que Medusa y sus hermanas en el pasado alguna vez fueron humanas. Así que, ¿acaso ascendieron a la divinidad o cómo es que todo esto funciona? Es difícil de determinar, de la misma forma que es difícil de confirmar si en efecto se basaron en estas teorías para su historia. Pero yo personalmente sospecho que sí. Comenzando a analizar su diseño, lo que más resalta es su largo y exuberante cabello. Definitivamente es el personaje con el pelo más extenso, claramente haciendo fuerte hincapié a la característica de que Medusa, en su forma humana, poseía una hermosa cabellera. Con lo cual, me gusta este ángulo. Normalmente en ficción, cuando utilizan a Medusa, siempre quieren utilizar su versión de Gorgona. Pero en Fate no es así. Lo cual es bueno porque vuelve más difícil el poder descubrir su identidad. Ya que en esta guerra de magos, el identificar la identidad de un Servant enemigo, puede ayudarte mucho a planear una manera para derrotarlo. Lo siguiente en la lista, por supuesto, serían sus ojos. Los cuales se encuentran tapados por esta extraña máscara. Obviamente a causa de la mirada petrificadora de Medusa. De la cual hablaremos más adelante. Lo siguiente que quiero remarcar es el extraño tatuaje en su frente. El cual se asemeja a una serpiente. Y creo que eso es todo. Hasta donde sé, no es ninguna letra japonesa. Pero no me sorprendería que fuese algún símbolo arcano basado en algo de la vida real. Si conocen algo al respecto, no duden en dejar un comentario allí abajo explicándolo. Por el momento, tomaremos esto como un sencillo recordatorio de cómo las serpientes se encuentran conectadas con su mito. Ahora, un detalle que pasa algo desapercibido es su extraño collar. Que sencillamente es un cinturón ajustado. Lo cual en sí mismo tiene algo de humor morboso al recordar que Medusa fue decapitada. Por supuesto, no creo que el cinturón esté manteniendo la cabeza de Ryder intacta o algo así. La hemos podido ver sin este collar y su cuello se encuentra perfecto. Pero sospecho que esto es otro recordatorio del cruel destino que tuvo que afrontar. Y en cuanto al resto de su vestimenta, pues... Un parón, porque si no luego se me olvidan las cosas. Evidentemente, lo de que tenga los ojos tapados es para no petrificar. Ese cabello largo, 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 largo... Es verdad que la medusa doncella tenía una hermosa cabellera. Igual es porque no querían meterse con serpientes y no querían... O sea, es un trabajo muchísimo más complicado y más duro para las escenas. Yo creo que hicieron el pelo hermoso y bello y largo. Y dijeron, pues mira, vamos a poner una serpiente alada en vez de la cabellera de serpientes, de sierpes. Y lo de la gargantilla esta en el cuello, pues posiblemente fuera como a la medusa, a la gorgona del mito, la decapitaron. Pues podría ser un detalle. Yo creo que los cuatro son detalles importantes. La mirada que petrifica. El cabello de serpientes con un cabello largo y con esa especie de tatuaje, esa pintura en la frente. Y el hecho de que le cortaran la cabeza, pues esa especie de cinturón. Pues no cuadra con la época de su mito. Aunque, bueno, eso es bastante común de ver en Fate. Pero pienso que lo importante es que la presentan como una entidad oscura. Su arma predilecta es muy extra... A ver, es una criatura tónica, que digamos que está vinculada más al inframundo, más al oscuro. Aña, titulada como tagas sin nombre, se ven más bien como dos enormes clavos de acero conectados a estas fuertes cadenas. Y creo que clavos era su propósito original. Verán, si bien creo que nunca hubo una confirmación de lo que estoy a punto de decirles, estoy segurísimo que estas cadenas son las mismas que atraparon una vez a Andrómeda. Y no lo digo solo por decir, el mito de Medusa posee su fuerte conexión con el de Andrómeda. Y si estoy en lo cierto, esta no será la única referencia a esta doncella. Por un lado, Andrómeda, cuando Perseo mata a Medusa y se lleva la cabeza, durante el viaje se encuentra a Andrómeda, que no Andrómaca, Andrómeda encadenada, atada, para que se la lleve una bestia llamada Ceto. Ceto, Ceto. Ahí lo vais pillando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está atada y se la va a llevar un monstruo? Pues muy sencillo, porque la madre de Andrómeda, como muchas, como muchas, presumía de que su hija era bellísima, de que su hija era hermosísima y de que era la envidia de otras diosas. Entonces, ya sabemos cómo son los dioses de orgullosos, de celosos y de vengativos, que empezaron a amenazar a la población y de que harían cosas horribles. Así que lo único que podía calmar a un dios era el sacrificio de Andrómeda. Perseo, que pasaba por allí, la vio y dijo, ostras, qué chica más guapa, le dijo, hay cuatro palabrinas, tal, no sé qué, y la quiso, y se la quiso quedar, se la quiso llevar. ¿Qué pasa? Que usó la cabeza y todo salió bien, lo que pasa que le pidió a los padres a Cefeo y a Casio Pella que se quería casar con Andrómeda. Dijeron, bueno, es que la comprometimos con Fineo, y lo que piensas es, pero si la van a sacrificar, qué más da que se fuera a casar o no, si se la iban a llevar, pues nada. No, es que se había comprometido con Fineo y claro, no podemos quedar mal, tal, no sé qué. Bueno, al final, Perseo se queda con Andrómeda y tienen numerosa descendencia. Pues eso, lo de las cadenas que puede ser de que estuviera atada Andrómeda puede ser. Para iniciarse, sus dagas son perfectos clavos para ser ensartados en algo como una enorme roca, exactamente como ocurrió con Andrómeda. Pero si esto no les basta, qué tal si pasamos a hablar de los poderes especiales que posee Ryder como Servant. Comenzando con el Fuerte Sangriento de Andrómeda, Templo de Sangre del Sello Exterior. Esta habilidad es una barrera que puede extenderse a 40 metros de diámetro y afectar hasta 500 personas, siendo su propósito el absorber la energía mágica de aquellos encerrados en la barrera, siendo fatal para quienes no poseen defensa mágica alguna porque pueden terminar siendo derretidos a charcos de sangre, la cual será absorbida por la barrera. Esta se presenta con este siniestro y gigantesco ojo en el centro, del cual surgen ramificaciones de energía roja que muestran el alcance de la barrera misma. El nombre que posee obviamente es una referencia al mito de Andrómeda, tal vez debido a todo ese asunto de que la doncella era un sacrificio humano, o bien pueden estar haciendo una referencia a la galaxia de Andrómeda, o tal vez incluso una mezcla entre ambas ideas. Mientras, el ojo puede ser un recordatorio de la importancia de los ojos de Medusa. Definitivamente hay un tema constante con el uso del ojo como símbolo por parte de Ryder, o si no, puede estar haciendo también algún tipo de referencia al efecto que poseían las cabezas de Gorgona en la antigüedad, las cuales eran utilizadas para alejar las energías negativas, lo cual incluye al mal de ojo. Y supongo que porque Ryder cayó como un espíritu vengativo, ¿ahora es capaz de invocar el mal de ojo mismo? Al mismo tiempo, esta habilidad puede estar conectada al propio trasfondo que le dieron en este universo, donde se menciona un templo donde no llega a la luz, y siendo Ryder una diosa caída en desgracia, tiene sentido de que esta sea una personificación de su propio templo. Por supuesto, una de sus habilidades más poderosas son sus propios ojos. Estos son descritos como inhumanos y hermosos al mismo tiempo, con las córneas no captando ninguna luz, con el iris solidificado, no permitiendo que los ojos se cierren nunca. Y se describe que las propias millones de células que componen la retina están conformadas de puro éter, posiblemente uno de los ojos místicos más poderosos de este universo. Nuevamente tenemos referencias a templos en el nombre, y en cuanto a lo que hace este poder, bueno, es exactamente lo que están imaginándose. Magos que no poseían un nivel mágico superior al promedio se transformarán en piedra, mientras que el resto sufrirá con un fuerte debilitamiento de sus habilidades arcanas. Esto vuelve a Ryder muy peligrosa, ya que puede activar esta habilidad y utilizar el resto de sus poderes sin problemas, lo cual nos lleva a aquel poder que la personifica como la clase Ryder. Velero Fonte, Brida de Caballería Exactamente como pueden ver, se trata de la invocación del caballo alado Pegaso, que en orden para poder invocarlo, ella debe cortar su propio cuello. ¡Eso es genial! Además de eso, podemos notar como Ryder utiliza una brida dorada para controlar a Pegaso, la cual tiene que ser la misma brida dorada que utilizó Velero Fonte para domar y cabalgar sobre este mismo caballo. Ahí está, Medusa es la madre de Pegaso y de Crisagor después de que le cortaran la cabeza. Ostras, me pareció una genialidad, me parece un detallazo que hagan eso, que saque a Pegaso cortándose el cuello, porque así es como se cuenta en el mito que Perseo le rebanó el cuello y nacieron Pegaso y Crisagor. Luego, Pegaso es el caballo del Olimpo, es el caballo de Zeus, es el caballo alado y que se cuenta que Perseo lo pudo cabalgar, pero quien realmente lo entrenó y lo adiestró fue Velero Fonte. Y eso de las bridas de oro puede ser que haya sido un regalo de Zeus, ¿no? Que así es, de ahí viene el nombre de este poder. Mira, ¿ves la gorgona ahí en el escudo? Ahí con Atenea a tope. Sí, sí. Velero Fonte que además que se creyó ahí un super mega dios, se iba a Palo Olimpo y adiós muy buenas. Es en verdad fascinante cómo es que en este Servant se entremezclen tres mitos diferentes. La suma de todo esto es lo que vuelve a Ryder tan única. Al menos es mi opinión que de las dos primeras series canónicas fue a Medusa que le dieron un diseño tan elaborado con respecto a su mito. El único aspecto que no se conecta con nada son sus características vampíricas, a veces similares a las de un sucubo, pudiendo irrumpir en sueños y provocar lo que un sucubo suele provocar. Además de todo eso de beber y absorber sangre. Los sincubos, sucubos... A ver, yo lo de los colmillos te lo compraría como colmillos de jabalí, pero... Porque las gorgonas que yo sepa no están metidas en el mundo de los sueños como los oniros, como himno. Y la verdad es que no existe nada de esto en el mito original de Medusa o alguno cercano a este. Sospecho que esto es simplemente libertad creativa, tal vez obteniendo estos poderes por todo eso de ser una diosa caída en oscuridad. Pero, dado a su conexión con las serpientes, estas habilidades no las siento tan fuera de lugar. Y cuadra bastante bien con su diseño. Y con todo dicho, creo que hemos llegado al final de este análisis. Por supuesto, hay mucho más para decir del personaje en cuanto a su involucración con la historia se refiere. Pero prefiero centrarme únicamente en sus características mitológicas. Y la verdad, he querido hablar de Rider desde aquellos años en que miré por primera vez el primer anime de Fet State Night. Porque, sencillamente, esta es la razón por la cual adoro este tipo de series. De tomar diferentes personajes mitológicos y darles un giro interesante para que concuerden con el mundo que han creado. La manera en que tomaron la figura y las diferentes leyendas conectadas con Medusa y le dieron forma a esta única interpretación buscando adaptar sus poderes mediante este nuevo sistema mágico simplemente me encanta. Así que, supongo que si debo darle una clasificación a cómo manejaron la leyenda de Medusa estoy dispuesto a darle a Fet un 10 de 10 en este caso. Pero, ¿qué opinan ustedes del trato de Medusa en esta serie? Además, ¿les gusta esta idea de analizar personajes ficticios en base a sus procedencias mitológicas? Este programa aún es bastante nuevo. Y si es así, ¿qué otro personaje o directamente serie les gustaría que hiciera un análisis a futuro? Ya saben en dónde dejar su respuesta. Oh, y por supuesto, si quieren ayudarme a seguir alimentando al monstruo más terrible y horrendo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, pues entonces denle un me gusta al video y compártanlo. Y si alguno de ustedes, almas valientes, desea participar en esta lucha eterna, tan solo deben unirse a las filas de los ardanienses y hacer sonar las campanas, que según la antigua leyenda, retendrán al monstruo. Y con esto dicho, les deseo a todos un muy buen día. Nos estaremos viendo en el próximo video. Pues no está nada, nada mal. No os lo voy a negar. La verdad que la descripción de Medusa, su origen mitológico, está muy, 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 muy bien hecha. Se nota que ha recabado información, ha buscado datos. Hay algunos que hay que tener mucho cuidado porque hay muchísimas noticias y muchos artículos, muchos blogs que son un poco fake. Así que hay que andarse a veces con ojo porque a veces alguien lo hace con muy mala intención y otros sin mala intención de entremezclar mito con Percy Jackson y mil cositas más. Pero ha estado bien y es que Medusa necesitamos 200.000 horas para hablar de ella. Es que es maravillosa. Y bueno, la peque también quiere saber un poquitín más de Medusa. Así que nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!